Señoras, señores, muy bien, muy romántico allí el comentario de Sebastián Sánchez. Toca la pelota el equipo de Liverpool, viene por derecha, va Rivero, va Rivero, va Rivero, a ver si puede, el centro, si pudo, menta, cura, el golero, la encontró, gol, 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 gol de Liverpool. No va de Liverpool, no va de Ventancur, el goleador, el goleador, que le encaja, que le encaja, siempre, siempre Ventancur, dásela bien, dásela bien que no perdona, rumen Ventancur, que goleador, por favor, que goleador tiene Liverpool, lo pone en ganancia el negro de la cuchilla, gana Liverpool, gana Liverpool, ganan los uruguayos 1-0. ¡Golazo de Cololó! Oh, qué buena jugada por el sector derecho, una muy buena jugada de Liverpool, 3, 4, 5 hombres tocando la bola siempre por la tribuna América, hasta que viene ese centro final. Ese centro que es, además, centro barra asistencia, porque es notable cómo coloca el centro, el cabezazo de Ventancur, es muy interesante. La tapada, otra vez, de Pinargote, que queda mal parado. Primero lo tapa bien, después queda mal parado, por suerte. Se pasa, un par de pasitos, queda frenado, ataca la bola. Y ahí está el gran mérito de Ventancur, que, bueno, todo nace del centro de Adal Medina, ¿no? Que es aparición con Martirena, el centro de Adal Medina, y después el cabezazo, y viene de pierna derecha de Ventancur para poner el 1-0, entonces, más que justificado. Hasta acá, Liverpool venía chamullando, hablando, seduciendo, invitando una copa, le faltaba el beso. Apareció el pico de Ventancur para poner el 1-0.